A ver, esto es complejo porque vamos a ver, hay que partir de un axioma que es fundamental. El régimen nazi, el Tercer Reich, es un régimen policrático, como todos los regímenes fascistas. ¿Qué es un régimen policrático? Pues es un régimen que duplica, triplica y cuadriplica las agencias de gobierno. Es decir, ¿qué quiero decir? Pues que al igual que existe un Ministerio de Asuntos Exteriores normativo, propio del Estado tradicional alemán, hay una agencia exterior del partido nazi o el propio ejército tiene sus representantes exteriores. Al mismo tiempo que existe el ejército, que es una institución del Estado, existe una milicia del partido, que son las S.A. y un ejército paralelo, que es el de las S.S., bueno, las Bafenes S.S. en este caso. Entonces, todos compiten, estamos hablando de diferentes agencias y grupos de interés, eso que en el franquismo habitualmente se llama familias políticas, que es exactamente lo mismo, que compiten primero por esferas de poder, primero por esferas de poder y segundo por cumplir los deseos del líder, eso que se llama el Führerprinzip, que es la orden del líder. Es decir, Hitler, por ejemplo, o Franco, da igual, podemos hablar de cualquier dictador en un régimen fascista, o Mussolini, dan una directriz amplia siempre que puede ser interpretada de maneras muy diversas, entre comillas, que puede ser interpretada de diferentes formas por las diferentes agencias que hay. Y las agencias empiezan a competir para llevar a cabo los deseos del líder. En esa competición compiten por espacios de poder, primero en el propio país, y luego en los territorios ocupados, en las dependencias imperiales, por decirlo de alguna manera. Eso que quiere decir que conviven diferentes proyectos, conviven diferentes proyectos y visiones de cómo ha de ser el futuro nuevo orden dentro de la propia Alemania nazi. Y eso es muy importante. Todos comparten mínimos como unos denominadores, pero todos tienen visiones diversas, que son a la vez la manera de legitimar, digamos, la necesidad de mantener espacios privativos de poder. Y eso es muy importante. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues vamos a ver, no es lo mismo la visión que tiene del colaboracionismo o de quién debe colaborar el partido nazi, que el Estado alemán representado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, o por el ejército, o las SS. Son visiones muy diferentes, bueno, muy diferentes, bastante diferentes, hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque además, como es una policracia, es decir, es un sistema de multitud de poderes, es lo que quiere decir policracia, obviamente, como es un sistema de multitud de poderes, lo que ocurre es que Hitler y la cúpula del partido nazi y del Estado alemán, con habilidad, lo que hacen es repartir, digamos, los espacios imperiales entre diferentes agencias, este tipo de agencias. Por ejemplo, Dinamarca está controlada por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Bélgica y el norte de Francia están controlados por el ejército, hay una administración militar. En cambio, en Países Bajos nos encontramos una administración del partido nazi, un comisariado del Reich controlado por el partido nazi. En Noruega nos encontramos un poder semicompartido, en realidad controlado siempre por los alemanes, pero bueno, por el partido nazi y al mismo tiempo con un régimen títere, que es el del National Sampling, el partido nazi local, el partido fascista noruego. Bien, ¿a dónde voy con esto? Voy a qué. Es importante hacer esa contextualización porque si no, no se entendería lo que quiero decir. Por ejemplo, Himmler desprecia, y esto es una cosa bastante compartida en general por los jerarcas nazis, pero Himmler, el jefe de la SS y de la policía alemana, de alguna manera desprecia mucho a los partidos fascistas locales en toda Europa occidental porque considera que no han sido capaces de acceder al poder por sus propios medios, como sí lo ha hecho el partido nazi en este caso. Entonces no los considera dignos, interlocutores. Y además, con buen criterio en ese sentido, no quiere que se identifiquen los proyectos de reclutamiento de voluntariado de guerra con unas siglas concretas. Entonces busca otros nichos, intenta ampliar los nichos de reclutamiento. Al mismo tiempo, además, intenta generar toda una élite adicta o toda una vanguardia adicta al proyecto pan germánico, controlado siempre desde Berlín de forma centralizada y unitaria. Y eso pasa por, obviamente, intentar quebrar la posición de todos los fascistas locales que apuestan por otras formas del futuro nuevo orden. Aquí hay un conflicto, además, ya estamos hablando de un conflicto entre visiones del nuevo orden, entre las propias agencias alemanas, pero después entre las propias agencias alemanas y los colaboracionistas locales. Por ejemplo, por poner un caso, con ejemplos todo funciona siempre mejor. En los Países Bajos, el Partido Nacional Socialista neerlandés, el NSB, pues se ve muy claramente. Es decir, Himmler está apoyando a Feldmayer, que es su hombre en Países Bajos, en detrimento de Musert, que es el líder del NSB. ¿Por qué? Porque el líder del NSB, Musert, es partidario de unos grandes Países Bajos que acaben uniendo a Flandes, a la zona de Frisia, incluso los propios Países Bajos, e incluso, aparte de las colonias belgas y neerlandesas, el Congo, Indonesia, etc., también la recuperación de Sudáfrica, los Boers, en el futuro. Para poner un caso de hasta qué punto llega el delitio de esta gente. Y consiguiendo esos grandes Países Bajos apuesta por una confederación libre con la Alemania nazi, que no unitaria y centralista, donde tú no tengas nada que decir y tu particularidad no importe nada. Entonces, esto provoca conflictos constantes. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, el partido nazi, el partido nazi-alemán, en este caso, el NSDAP, sí que es partidario de conseguir que los partidos fascistas locales, es partidario de nutrirlos de recursos financieros y de consejos, asesoramiento, para poder devenir partidos de masas y opciones de gobiernos reales. Entonces, aquí hay una visión conflictiva, si te fijas, si os fijáis, entre, por ejemplo, el partido nazi y las SS, que tienen visiones distintas de cómo tiene que ser el nuevo orden y en base a qué tiene que articularse. Pero, para acabar, y con eso cerramos un poco, que es muy relevante lo que quiero decir para cerrar, porque es lo que definen un poco las políticas de ocupación alemanas, en última instancia, lo más interesante de todo es que con quien colabora y construye los regímenes de ocupación, la Alemania nazi, es con las élites tradicionales conservadoras. Y esto es increíble. Es decir, los fascistas locales se las ven y se las desean para conseguir salir de la irrelevancia, si es que alguna vez llegan a hacerlo. ¿Por qué? Porque los alemanes, antes que nada, quieren ocupaciones tranquilas, que les permitan, primero, controlar el territorio sin malgastar o sin tener que derivar demasiados recursos humanos, es decir, unidades militares que tengan que estar acantonadas para controlar el orden público y posibles insurrecciones, y sobre todo que les permitan extraer los recursos humanos y materiales de esas sociedades ocupadas. Eso es fundamental para ellos. Y lo conseguirán. Lo conseguirán. ¿Y por qué se apoyan en las clases conservadoras? Se apoyan en ellas porque son las que les garantizan las correas de transmisión y los mecanismos de control social y legitimación y respetabilidad que no proporcionarían nunca a los fascistas locales marginados y muy minoritarios, como son en la mayor parte de la Europa Occidental. Pero es que esto además nos habla de cómo habría sido ese futuro nuevo orden. Porque en todos los casos donde el fascismo triunfa, y ya lo he dicho antes, pero es para cerrar un poco la reflexión, es porque hay un maridaje entre lo que es el proyecto político fascista, que se pone al frente y capitanea toda una radicalización del conjunto del espectro de la derecha, de toda la derecha tradicional, con todas esas élites tradicionales conservadoras. Porque de lo contrario el fascismo no triunfa. Si el fascismo no consigue financiación de gran capital, si el gran capital no percibe que tiene que apoyar, si puede apoyarse en el fascismo para conseguir sus fines, de recorte de derechos laborales, para salir de la crisis, de acceso a materias primas mediante la violencia, de la guerra y tantas otras cosas, entonces no hay fascismo que triunfe. Y lo que estamos viendo es que la manera en la que al final se construyen las propias ocupaciones es la manera en la que se constituye el fascismo, o la manera en la que crece, o puede llegar a crecer el fascismo en Alemania y en Italia, o en la propia España, que es una gran coalición de las fuerzas de la derecha capitaneadas por la radicalización que provoca la vanguardia fascista, todo ese corpus de ideas y el espíritu de la propia cultura política.